¡Bárbaro! Continuamos en el interior futbolero y ahora es el turno de hablar del Federal A. Exactamente, la previa de la fecha que se nos aproxima. Bueno, recordemos que van a estar jugando el sábado y después el miércoles van a estar jugando la siguiente fecha del torneo Federal A. Y por eso en el interior futbolero preparamos el informe, la previa de lo que se viene del fin de semana. Ahí está, empezamos a palpitarlo. Tras el fallecimiento de Ortega, la Asociación del Fútbol Argentino junto al Consejo Federal decidieron parar todas las categorías de nuestro fútbol. Y esto nos permitió parar la pelota para analizar el presente y el futuro de cada zona. En el sur, Deportivo Roca lidera y se mantiene invicto. El equipo del Co-Colandeiro visitará el muy caído Alianza de Cutralco, que vive un momento de transición institucional y que se ha armado con lo poco que tenía. En tanto, su escolta independiente de Neuquén, para muchos la sorpresa del campeonato, por lo menos de la zona, se enfrentará al duro Chipoletti y en la visera de cemento. Allí donde el albinegro es imbatible y donde se acostumbra a golear y gustar, Chipo viene de cortar la racha negativa que lo atormentaba de visitante y de vencer a Ferro en pico. El verde, dicho sea de paso, será rival de Alvarado, con un Nicoletti que aún no logra encontrar el equipo y que de local le cueste mucho. De hecho, aún no sabe lo que es ganar en casa. Bien en el sur, la CAE recibirá al Deportivo Madryn y el venido bajo del grano tendrá tiro federal de Bahía Blanca como visitante en La Pampa. El trico viene de perder cuatro partidos consecutivos. Por la zona número 2, Talleres es también imbatible y defenderá a su invicto. Y aún así, perdiendo, mantendrá la punta por sacarle cinco puntos de ventaja al Deportivo Maipú. La T visitará al Perro en Mendoza, equipo que de la mano de Ciboletto está realizando un muy buen papel y solo perdió un partido en su cancha. El botellero, por su parte, visitará en tierras chivilcoyanas para enfrentar a Independiente, que viene a descargar goleado frente a Talleres de Córdoba. El rojo en su cancha aún no ha perdido y el cruzado tampoco ha sido derrotado en ninguna visita. DFD Ramallo visitará a 9 de julio que viene de ser goleado con unión de Villa Krause y que quiere salir de los últimos puestos. En tanto, en las parejas esportivo-aral y local, con el delbut del Colorado Jarvide como entrenador frente al semi-recuperado de Juventud Unida de San Luis, que ya está en los puestos de vanguardia. Unión Villa Krause buscará seguir con los triunfos. Ya lleva tres consecutivos y se medirá en Rosario frente a Tiro Federal. El Tigre tuvo una semana difícil tras la salida de Rubén Carancho Güero y se encuentra en el último puesto. En tanto, en la zona 3, la revelación del campeonato Unión visitará a Sarmiento de Resistencia y Mitre con radio en mano esperará pacientemente mientras le juega a Esportivo Patria en Formosa. El otro formoseño Sol visitará a Vélez de San Ramón, que hace dos fechas consiguió el primer triunfo del campeonato. El logo de Concepción del Uruguay jugará con Textil Mandiyu, que es serio candidato al descenso. Estadísticamente es el peor equipo del torneo y aún no ha conseguido sumar de a tres. Libertad de Sunchales, otro de los peores, recibirá al histórico Chaco Forever, que viene embalado luego de golear a Vélez en su cancha. Por último, y no por ello menos importante, la zona norte tiene a Juventud Antoniana como líder y enfrentará a su escolta Unión a Conquija. El equipo de Salvador Mónaco buscará tomarse revancha del año pasado, en donde quedó en la puerta del ascenso a la B Nacional. San Martín de Tucumán, que se encuentra tercero, puso en duda la continuidad de Tempesta y por eso ante Andino de La Rioja no será un partido más. El rojo y negro no ha ganado ni un solo partido en lo que va del torneo y es el que ocupa el último lugar en la tabla de la zona número 4. Concepción Fútbol Club por su parte enfrentará de visitante Alto Zorno Zappla y Gimnasio Itiro de Salta visitará a San Lorenzo Dalén buscando seguir prendido en lo más alto. En Tucumán será el debut de Osvaldo Bernasconi como técnico de San Jorge cuando éste reciba a Tesonieri de La Rioja que acaba de conseguir su primer triunfo en el torneo. Fecha cargada de emociones y doble también. Se cierra una etapa y se abre la segunda ronda. ¿Habrá sorpresas? Elegís por vos. Seco, nos une lo de adentro. Linda manera de empezar a palpitar el regreso del fútbol. Ustedes sabrán que no ha cambiado nada en el fútbol argentino, vuelve a rodar la pelota, todo está en el mismo lugar y lamentablemente hasta que no se tomen medidas, muchas de las cosas no van a cambiar. Si la concientización, el hecho de que ha sido positivo, que por haber pasado algo grave con el caso de Manuel Ortega en el ascenso, hayan tomado la determinación de parar, porque en un principio incluso se había hablado de solo parar esa categoría primera C, como ocurrió cuando murió Héctor Zanabria, el jugador de la Ferrer, de un problema en el corazón en plena cancha en un partido que se estaba disputando un lunes por la noche. Esa vez paró solo la categoría y el resto del fútbol argentino no fue solidario, al menos por respeto a la familia y por el trágico dolor que se siente cuando a un deportista le toca vivir una situación desgraciada como esta. Bueno, en este caso se plegó el resto del fútbol argentino y el Federal A naturalmente no fue la excepción, pero ya pudimos ver cómo nos empezamos a preparar para algo que realmente queremos, que es volver a ver jugar a todos los equipos. Sí, ojalá lo que ocurrió haya servido para algo y hacemos hincapié en esto porque que se haya parado el fútbol no quiere decir con parar y nada más, sino con justamente que los dirigentes se vayan puestos a trabajar. No, parar fue el luto, el duelo. Sí, pero que se pongan a trabajar también, a ver las medidas de la cancha. Lo de Zanabria sirvió para exigirle a los equipos semi-amateurs como en la C y amateurs como en la D, exámenes más profundos que no estaban muy cuidados antes de lo que ocurrió con Zanabria, que también entendemos que pudo y debió haber sido producto de la fatalidad porque tal vez no se podría haber previsto una situación como esa. Pero después se aplicó lo que fue la distribución de todos los aparatos para reanimar si ocurre algún caso en las canchas. En el básquetbol argentino se usan una especie de colchones para colchonar todas las barandas en las canchas de básquet y también los tableros. Entonces sería tal vez una de las posibles soluciones a estos muros que hay en todas las canchas del fútbol argentino, amortizaría un poco el golpe. Atenuar los impactos para no volver a tener que llorar a otro Ortega en el fútbol. Y es que la Liga Cordobesa adoptó una muy buena decisión, que es que a partir de la próxima fecha los clubes que no tengan 2 metros 30 a los costados y 3 metros atrás de la línea del arco no podrán hacer de local. Bien, un dato importante para agregar. Bueno, señores, lo que tiene que ver con la previa al fin de semana. Con el tema que decíamos del Federal A, partido histórico para Gutiérrez de Mendoza, recibe a Talleres, un Talleres entonado, puntero de la zona 2, hay que decirlo, más puntero que nunca. La T Invicto es uno de los tres invictos que queda en el torneo. Y bueno, destacar que este año me parece que Talleres es el claro candidato de todos y se nota que ha sumado jugadores de jerarquía que tal vez otros años no tenía. Y un técnico de experiencia como Kudelka me parece que este año es el mejor año de Talleres en los torneos federales. Otro datito muy curioso, esta fecha se viene independiente de Neuquén ante Chipolet. Independiente de Neuquén parece haber sido el único no perjudicado con la erupción del volcán Calbuco. Lo recuerdan, tuvo que entrenar utilizando barbijos, tuvieron varios problemas. Bueno, desde ese suceso natural ganaron los tres partidos y ahora están ahí arriba de la zona 1. Ahora disputarán contra el que tiene inmediatamente abajo que es Chipoletí. Por la zona 3 destacamos a Unión de Sunchales, veremos cómo le cae este parate al conjunto de Sunchales que va a estar visitando al difícil conjunto de Sarmiento de Resistencia. Mientras que el otro partido importante de la zona 3, el segundo Mitre, va a estar también jugando a visitante frente a Patria, los partidos más destacados que se vienen en la zona 3. Y por la zona 4 vamos a destacar uno de los partidos más importantes inclusive de la categoría porque va a ser el partido de Juventud Antoniana que viene de ganar el Clásico y que va a recibir nada más y nada menos que al segundo, a Unión a Conquija. Juventud con 21 puntos va a recibir a Unión a Conquija que viene con 17 y no va a querer perderle pisada al puntero. Bárbaro, completísimo. Nos vamos a la pausa y les prometemos que en el regreso del tercer bloque es el bloque de las camisetas. Exactamente. Así lo podemos titular. Lo podemos titular de esa manera. Ya venimos. Lo podemos titular.